¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, gran cantidad de artistas que se unieron para homenajear a una de las más grandes o tal vez las más grandes folcloristas de la historia argentina. Pero no fue solamente cuestión de homenaje a Mercedes Sosa. También hubo presentaciones de grupos folclóricos como el dúo Coplanacu, como Lilian Herrero. También dijo presente Arbolito, Mavi Díaz y las Folkis. Repito, de todo, raíz y canto, de todo y para todos. Hijo Ale, de Mercedes Sosa en primer plano, también participando de este Bandera de la Muerte. Vos me preguntabas además qué se podía esperar para hoy. Sí, a ver qué va a ir a ver la gente hoy que quiere ir a la plaza. No podemos ir a ver nosotros. Vos no por la panza tenés que cuidarme. En minutos se los cuento. Dale, en un ratito porque nos tenemos que volver a Luján.